La sede de la Embajada de Venezuela en La Paz ha sido el epicentro de dos concentraciones este martes. Por un lado, organizaciones asociales de Bolivia convocaron a un gran plantón en solidaridad y defensa del gobierno, además de la soberanía de Venezuela, pidiendo paz ya que actualmente se vive un clima violento generado por grupos radicales de oposición. El pueblo venezolano recuperó su dignidad y no está en venta, no está a disposición de nadie. Pedimos paz, pedimos diálogo, pedimos a los compañeros y compañeras, a los hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas que se junten acá con nosotros, que se junten en rechazo a la violencia de la oposición. Un acto de solidaridad frente a las agresiones que sube Venezuela, tanto interna como externa. Y teníamos entendido que hoy gente de la derecha, sobre todo liderada por Samuel Doria Medino y Anavalia Pando, iban a venir aquí a provocar. Y esta es la respuesta del verdadero pueblo boliviano, de las organizaciones sociales y de partidos políticos de izquierda. Estamos con Venezuela. Por otro lado, una treintena de personas, otro hora candidatos y exautoridades de los partidos tradicionales, como ser Julio Alvarado, excandidato del Partido Demócrata Cristiano de Jorge Quiroga, la asambleísta departamental de Unidad Nacional Claudia Bravo, el excandidato del desaparecido Movimiento Sin Miedo, Antonio Vargas, Marcela Martínez, a candidata de Unidad Demócrata, Iván Arias, militante del desaparecido Partido Acción Democrática Nacionalista de Hugo Banzer Suárez. Y la exasambleísta del Movimiento Sin Miedo y esposa de Juan del Granado, Marcela Rebollo, además del primer candidato a las elecciones judiciales que renunció posteriormente Omar Durán. Entre otros, como la agrupación Bolivia Somos Todos, llegaron con cánticos provocadores a las instalaciones de la Embajada de Venezuela. ¡Astensinos! 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 Ya no queremos más eso, tenemos pena, no queremos que en Venezuela haya más genocidio, por eso estamos aquí, queremos libertad, democracia y más que nada no más cegar de vidas, están matando gente. Eso no queremos. La concentración que pedía Paz estuvo apoyada por Generación Evo, el Frente de Integración Boliviano-Palestino, la Agrupación Che Guevara, Columna Sur y el Movimiento al Socialismo, además de la Coordinadora Nacional por el Cambio, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Biblioteca Barba Roja, quienes representan a las más de 30 organizaciones que conformaron el Movimiento de Solidaridad con Venezuela. Defender la vida, apoyar la democracia, defender los recursos naturales para los pueblos mismos, no para otros, no la intervención de otros estados para saquear los recursos naturales. Venezuela vive en este momento, momento para la construcción de la paz y la asamblea constituyente que es una salida más democrática. Especialmente no, yo quisiera, basta del imperio, basta de la intromisión del imperio, que dejen que Venezuela asuma. ¿Qué país no podemos tener problemas? Podemos tener, hasta en la familia tenemos nuestros problemas, pero cada uno sabemos cómo asignar, cómo asumir nuestros problemas. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros exigimos que se sienten ambos sectores, así como está pidiendo el hermano presidente, pero sin embargo... La Fiscalía de Venezuela informó en las últimas horas que desde el pasado 6 de abril hasta la fecha han fallecido 55 personas, de los cuales 52 son civiles y 13 son funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, por las manifestaciones violentas promovidas por la oposición. Violencia replicada en menor escala este martes en puertas de la Embajada Venezolana, donde incluso se quemaron muñecos. En tanto, en Venezuela, el proceso de postulación a las candidaturas a miembros de la Asamblea Nacional Constituyente se realizará entre las 6 y 10 de junio ante las juntas electorales de aquellos venezolanos mayores de edad que deseen formar parte de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Tenemos que resolver nuestras diferencias en la mesa de diálogo, en paz, por la democracia. Si ellos son más que nosotros, ¿por qué no se miden? ¿Por qué no vamos a las elecciones? Ya hay un calendario de elecciones en julio, la elección de constituyentes, en diciembre, en noviembre, ya la elección de regionales. Y bueno, el año que viene es la elección de presidente. Si son más, si son mejores, si su propuesta interpela al pueblo venezolano, ¿pero por qué no nos medimos?